Hola, en este segundo vídeo vamos a aprender a abrir un blanco en una mancha de color. Con esta técnica podemos dibujar nubes o otro tipo de elementos que nos servirán en la técnica de la acuarela. Venga, vamos a ello. Para esta práctica necesitaremos tubos de acuarela o una caja, un cuenco con agua, papel de acuarela, un pincel y un kleenex. Vamos a comenzar esta práctica haciendo un lavado de color azul. En primer lugar preparamos la mezcla con el azul que queramos. Hoy lo voy a hacer preparando el pigmento de la pastilla para que veáis cómo se prepara. En cantidad suficiente para que nos dé para hacer toda la mancha de una sola vez. Que no tengamos que parar en mitad de la mancha a preparar más pigmento. Una vez que tenemos preparado la mezcla que vamos a utilizar, vamos a humedecer la zona de nuestro papel con agua limpia. Y vamos a retirar estas gotas que quedan aquí, secando el pincel. Una vez que está todo húmedo, aplicamos el azul. Una vez que tenemos toda la superficie cubierta con el azul y antes de que seque, cogemos el kleenex. Si es posible, intentamos que sea un kleenex liso, completamente liso. Hacemos una pequeña bola con el kleenex, así. Y la aplicamos directamente sobre la mancha húmeda. Y vamos a retirar una parte del pigmento que hemos aplicado. Con eso vamos a conseguir la forma de una nube redonda, más alargada, como nosotros queramos. A continuación, con el pincel limpio y un poquito húmedo, aplicaremos un poquito de agua en la zona central y retiraremos ese agua con el papel secante. Para conseguir retirar el pigmento que quede. Todo esto lo podemos hacer si el papel es un papel de algodón de buena calidad y el pigmento aún no ha secado. Podemos trabajar un poquito el borde de la nube, para que por la parte baja no quede un borde tan recortado. Aplicamos agua con el pincel y a continuación retiramos el agua y el pigmento con el papel. Para terminar, vamos a hacer un gris. El gris, si tenemos una pastilla de color negro en la caja, pues directamente con un poquito de negro y le mezclamos un poquito de azul. Y si no, pues hacemos un gris a base de azul, marrón y una puntita de rojo. Tiene que ser un gris bastante ligero. O sea, muy diluido, con mucha agua. Y aplicamos un poquito de ese gris en la parte baja de la nube, para darle un poquito de volumen. Bueno, pues podría valer. Ya tendríamos nuestra nube. Este otro ejemplo no tiene el gris. Tan solo hemos abierto el blanco. En la mancha de azul, hemos insistido retirando pigmento en la zona central, humedeciendo esa zona y retirando pigmento con el papel. Y nada más. Y hemos dejado tal cual. Simplemente posando el papel, generamos estas manchas tan ligeras, tan sutiles, que hacen un efecto muy parecido al de una nube. Gracias. 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 Gracias.